La película Crimson Peak traducida al español como cumbre escarlata del cineasta Guillermo del Toro retrata la última década del siglo 19 casi iniciando en el siglo 20 durante esta época surge el realismo un movimiento que revolucionó las artes y cambió por completo la idealización del ser humano la postulación general del realismo era exponer las debilidades del hombre tanto sus vicios pecados sí como sus crímenes nuevas cosas van a surgir ahora los títulos nobiliarios ya no presentarán tanto poder como lo es el dinero y el capital de esta misma forma lo plantea la película en búsqueda de un inversor el baronet contra el matrimonio con la primogénita de un burgués de mucho poder pero no sin antes haber realizado lo imposible para conseguirlo dentro del filme se muestran contenido erótico oculto en los bordes del libro estos tienen origen en el siglo 17 aunque inicialmente contenían paisajes o escenas a la llegada del realismo cuando la libertad sexual se vuelven más genuina diferentes tipos de atracciones sexuales se vuelven más comunes dentro de la película observamos que entre los mismos hermanos hay una atracción sexual pero es esta misma atracción lo que ocasionaría el llamado crimen pasionado al igual que el realismo tiene origen en el siglo 19 y de manera general y es un asesinato o un intento en causa de los sentimientos como celos o la ira no hacia la pareja la literatura también sufrió un cambio el nuevo foque es presentado es lo que es el género detectivesco o policíaco dentro de la película arthur conan doy el autor del famoso detective Sherlock Holmes se toma como referencia para comentar y buscar acciones realizadas por uno de los protagonistas de los personajes principales y esto se agrega misterio a la película ahora bien dentro del contexto de la época ya ha avanzado tanto hombres lobo vampiros fantasma cosas así pues dejan de existir no son olvidados pues como ya es de conocimiento general esos monstruos pues nunca existieron los grandes avances avances en la tecnología como química medicina por la revolución industrial les sirvieron como apoyo para erradicar estas creencias sin embargo en la película observamos que se presenta esta idea como los fantasmas entonces pues lo veo complicado tomar como metáfora entonces pues deja un agujero en la computación de la trama creo que lo que busca demostrar la película es en los inicios de como bueno aparte de los avances de la revolución industrial es como se va iniciando ese proceso del cambio no de una era donde el ser humano era la razón consideraban al ser humano bondadoso bueno naturaleza sin mostrarlo como es naturalmente no que se ve afectado por situaciones del entorno culturales y pues creo que realmente está bien logrado me parece una película muy interesante la verdad es que la vi por segunda vez y hubo cosas que entendí de mejor manera